Voy a leer muchachas los signos zodiacales Por si acaso no saben, ahora voy a explicarles La que sea sagitario, esté muy perfumada Y aunque vaya al rosario, nunca consigue nada Y la que sea de libra, no puede caminar Porque le estorba mucho, sus signos zodiacales Las que son de escorpión, tienen sus defectitos Porque pican los hombres, que tengan billetitos Y la que sea de Tauro, es bastante amarrada Y seco el barro es duro, y a nadie le da nada Pero las que son vivos, aunque son muy escasas Tu papi no las deja, nunca salir de casa El horóscopo, el horóscopo El horóscopo, el horóscopo Yo soy Tauro Y yo soy Mirko A ver, ese Leo Yo soy Aguario Y yo soy Aries Fíjate que es suave Y las que son de acuario, nadie se les arrima Porque aunque estén quedadas, se cree muy ladina Y las que sea de cáncer, es alta y barrigona Y no la hay en el novio, porque es muy cumelona Las que son capricornios, siempre son caprichosas Y no se casan nunca, porque son perezosas Y las que sea de Aries, camina muy airosa Y no le dura el novio, porque es muy peligrosa Y las que sea de Pisces, aunque estén cuarentonas Camina en Pongoniao, se cree muy radiola Y las que sea de Leo, tiene sus defectitos Le gusta el hombre feo, que tenga su carrito El horóscopo, el horóscopo El horóscopo, el horóscopo El horóscopo, el horóscopo El horóscopo, el horóscopo Gracias.